en este estudio de Guanajuato informa en la noche con Marisela Luna a don Pedro Chacón y a Verónica Chacón porque nos vienen a invitar gracias gracias nos vienen a invitar al tapete de la muerte esta maravilla que ustedes acaban de ver en sus imágenes que acaban de ver en sus teléfonos en sus pantallas ellos son quienes lo han creado a través de la fundación Manos Unidas estoy bien a lo largo del tiempo y pues les queremos agradecer que estén con nosotros otra vez como cada año don Pedro nos vemos nomás cada año porque pues será porque no nos invitas Marisela yo soy materia dispuesta a esta edad yo ya tengo la ventaja de que me levanto me baño y enseguida me desocupo se desocupa bien rápido ¿verdad? muy bien pues vamos a tener que ir planeando algo para darle ocupaciones don Pedro exactamente sí sí porque mira si ya no puedo dar malos ejemplos pues ahora doy buenos consejos mínimo mínimo pero qué gusto muchas gracias 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 Marisela como siempre por abrirnos las puertas de tu estudio y de tu de tu audiencia para poder platicarte un poco de lo que estamos haciendo ahora en Manos Unidas para quienes es la primera vez que nos ven díganos por favor que es Manos Unidas y por ende que es este tapete de la muerte el que nos vienen a invitar bien Manos Unidas de Guanajuato es una asociación civil que surgió hace 25 años este año estamos cumpliendo 25 años de existencia legal porque anteriormente estábamos trabajando como grupo nada más de amigos después hubo necesidad de vamos de tener una personalidad jurídica propia porque en aquel entonces iniciamos con lo que fue el banco de alimentos y de acuerdo a los lineamientos que utilizaba la asociación mexicana de bancos de alimentos una asociación legalmente constituida era la que tenía que promover la creación de un banco de alimentos entonces bueno nos vimos en la necesidad de constituirnos como asociación civil y a partir de ahí arrancamos y ya como asociación civil pues se fueron abriendo más puertas se fueron abriendo más oportunidades y bueno la imaginación pues no tiene límite entonces todos los compañeros fuimos creando distintos programas distintas actividades que algún día tendremos la oportunidad de platicar de ellas y en esta noche pues venimos a platicar sobre el tema del tapete de la muerte una actividad que surgió hace 17 años de una manera incipiente surgieron tres tapetes hoy precisamente recibimos la llamada de unos chicos de aquí de Irapuato que están haciendo van a hacer una réplica de lo del tapete y estaban un tanto desilusionados porque no tenían tanta gente que participara de tantos equipos que participaran con ellos y les comentamos hijos ustedes tranquilos nosotros hace 17 años empezamos con tres tapetes entonces no se me desanimen sigan echando gas o sea ellos lo van a hacer aquí en Irapuato te doy la primicia que bueno y con cuántos tapetes van a empezar que estaban tan tristes la verdad no sé sólo sé que es este sábado en el parque Irecua y son unos chavitos a yo creo que 20 años para abajo los que están organizando esto les llaman alfombras fúnebres y pues habrá que ir a ver no porque esto es talento local por cierto y qué bonito ese legado no don Pedro claro eso nos da muchísimo gusto mira como esto que están haciendo sus muchachos como lo que hacen igual en San Luis de la Paz no lo que hacen en San Luis de la Paz que también es réplica de lo del tapete de la muerte lo que hacen en Robita que también es réplica del tapete está excelente pero aparte de otra cosa bien interesante Marisela de los muchachos que empezaron hace algunos años que eran estudiantes de secundaria de prepa que empezaron a hacer tapetes y que les gustó este camino del arte ahora nos encanta porque nos llaman ya hice un tapete en tal plaza ya hice un tapete en tal ciudad ya fui a tal lado ya me contrataron o sea ya están siendo contratados para hacer tapetes y esto es un la verdad eso es la parte más interesante de todo esto y lo más bonito de haber iniciado el tapete de la muerte es el legado que tú has dicho que se queda que empiezan con tres tapetes hace 17 años y en esta ocasión cuántos van a participar bueno hasta el momento tenemos más de 90 equipos registrados eso nos lleva a un promedio de 900 tapeteros pero las inscripciones siguen abiertas entonces yo siempre digo hasta que no llegue el día no te podré dar el número exacto de cuánta gente tengo inscrita pero si tengo 900 tapeteros y tengo 100 de servicio social mínimo ahorita ando como en mil personas ayudando y participando en el tapete de la muerte de manera directa porque claro no cuento a la mamá que lleva a la niña con el acerrín al papá que se queda ahí a ver hasta qué hora acaban no todos esos no los cuento pero registrados tengo como mil y de dónde a dónde se van a poner este año este año la muestra arranca como cada año afuera de la basílica pero en esta ocasión nos vamos a extender hacia la plaza yende esta modificación viene pues ahora sí que como una petición no no ex profesa pero sí por la cantidad de personas que tuvimos el año pasado y que hizo un poco complicado lo del retorno al mixtlan de visualizarlo para algunas personas entonces en esta ocasión al alargar el recorrido de los tapetes obviamente el retorno al mixtlan que es el momento en el que la muerte viene y pisa sus tapetes se va a alargar desde la plaza yende hasta llegar a la basílica entonces ese es ese es el objetivo de esta opción. En Guanajuato capital. Así es. Y ya nos decía don Pedro Vero el tema del retorno a mixtlan no quiero saltarme hasta ahí porque es mi bueno todo me gusta pero mi parte este majestuosa sublime mística no no sé es mágica. Ni siquiera tengo palabras para describir el cómo. Es una sensación. ¿Verdad? Súper diferente. Lo que se siente ver a la muerte caminando ahí entre los tapetes. Ahorita me van a platicar pero cómo empieza todo este asunto y cuándo porque hay mucha gente que yo le quiero pedir que ya se vaya preparando de verdad es una experiencia imperdible y que se organicen que se agenden cómo empieza qué hora empieza y cuéntanos todos los pormenores. Bueno mira nosotros nosotros empezamos a las siete de la mañana que es la hora que reunimos y convocamos a todos los muchachos. Estos mil muchachos de los que hablaba Vero ellos están convocados a las siete de la mañana. A esa hora empezamos empiezan los muchachos a armar sus tapetes. Cada quien tiene su técnica que es algo muy interesante y muy bonito también. Hay quienes los llevan ya este en un en tela de pellón que es la que normalmente le recomendamos nosotros para que la puedan plasmar ya lo llevan la silueta que van a hacer otros lo llevan en otro material otros muy hábilmente llegan y con gises lo plasman en el piso. Otros que mis respetos para ellos sí a mano alzada que le llaman ellos me agarran el tapete y van trabajando directamente sobre con soltando el acerrín y soltando granos o soltando lo que van necesitando y lo van haciendo. Sin guía abajo. Sin guía abajo. Traen en su humanita traen su celular. A la brava diríamos. A la brava. No, no. Es que son bárbaros. Este son muchachos que toman ahí algunas fotografías salen de repente muchas. Ves la imagen que la tienen aquí y empiezan a trabajar así en el piso directamente. Aquí le llaman así a mano alzada. O sea, dices tú, wow, mis respetos. O sea, no, no. Cada quien. O sea, es algo muy padre y sobre todo nos gusta mucho esa parte porque a todos los chicos que empiezan con los tapetes que van por primera vez o vamos, que van iniciándose en esto los tapetes. Digo, a ver hijos, cuando terminen por favor su tapete, quiero que vayan y recorran la muestra y vean cómo están trabajando sus demás compañeros tapeteros para que por favor aprendan de ellos y pregúntenles. Ellos nunca se van a negar a decirles, no, mira, mejor utiliza esto o puedes hacerlo con esto. Digo, tienen ustedes unos verdaderos maestros como son las gentes que vienen de distintos estados de la república y de otros países que vamos, ya, maneja cada quien su técnica de una manera extraordinaria. ¿Y de cuántos países vienen, Vero? Mira, confirmados y segurísimos tengo Estados Unidos y Guatemala en esta ocasión. Estados de la república, por primera vez viene el nuevo Nuevo León. El nuevo Nuevo León. Viene un equipo de Nuevo León, viene dos equipos de Tlaxcala, viene un equipo de Michoacán, un equipo de Hidalgo, un equipo de Nayarit y un equipo de Guerrero, son los que los que vienen a nivel nacional. Pero a nivel estado, fíjate Marisela, que ahora tenemos una situación muy simpática. Por principio de cuentas, de los niños que yo te hablo del servicio social, son de la Universidad de Guanajuato. Entonces, haciendo una encuesta, resulta que tengo alumnos representantes de cada uno de los municipios del estado. Entonces, yo digo, este evento, y es algo que alguien me hacía el otro día en Capi, dije, es verdad, o sea, es un evento que une personas de todas las edades, de todos los municipios del estado, y obviamente de todas las condiciones, clases sociales que existen. ¿Por qué? Porque justamente este año, como primicia, te platicamos que asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, con este, o con alguna situación de… Neurodivergencia, me decía. Neurodivergencia, o este, o hasta con movilidad reducida, van a participar y luchadoras contra el cáncer de mamá. Todos ellos van a participar haciendo sus tapetes. Para nosotros es padrísimo, porque estamos conjuntando a toda la sociedad en un evento que nace de la sociedad, que es lo más importante. Oye, ¿y ya están inscritas estas organizaciones, ya listas para hacer su tapete? Todos ya están listos, de hecho, justamente a muchos de ellos los vamos a poner en la Plaza Allende. ¿Por qué? Porque es un lugar donde sabemos que va a haber un poco menos de ruido, que es más amplio, que ya consiguieron algunos lugares alrededor para que les permitan el baño, porque por ejemplo me decían que algunos de los niños con neurodivergencia, cuando les cae algo encima, se ponen como inquietos. Entonces decían para poderles cambiar la ropa o… Sí, alguna situación. Nosotros vamos a tener niños con autismo también, o sea, personas con autismo. Sí, sí, vamos. Que es, fíjate, qué bonito que digas, les voy a poner en la Plaza Allende porque el ruido les molesta. Sí, claro. ¡Qué padre! Sí, estamos, o sea, estamos buscando que… Yo siempre les digo, oye, justo hace unos días en una rueda de prensa me preguntaban que cómo le hacíamos para convencer a todas estas personas y sobre todo que repitieran, ¿no? Y les digo, pues nosotros algo de lo que hacemos es apapacharlos y tratar de que en nuestras, con nuestras limitaciones, darles todo y lo mejor que podemos para hacerlos sentir bien recibidos en este evento. Buenísimo. Marco Mesa tiene muchas preguntas. No, tengo aquí un mensaje ya que hablaban de Guatemala, dice Jorge Corletto. Un saludo, Pedrito, desde Guatemala, colectivo Chucho Callejero. Pues solo es el artista que va a venir y está aquí pendiente. Y bueno, y aprovecho para comentarles, Jorge Corletto y su colectivo Chucho Callejero fue el primer país, junto con Estados Unidos, que nos apoyó para convertir la muestra del tapete de la muerte en una muestra internacional. Y este año, como parte de los agradecimientos que hemos seguido haciendo y el año pasado le agradecimos y le hicimos un homenaje a la octava noche de Oriangato, este año le vamos a hacer un reconocimiento, un merecido homenaje al colectivo Chucho Callejero y al maestro Jorge Corletto, porque también sabemos que como artista guatemalteco, igual como todos los artistas en todo el mundo, cuando no tienes un muy buen mecenas, pues le sufres igual que todos los artistas y ellos con todo ese esfuerzo, con todo ese empeño que tienen que hacer para estar en la muestra del tapete de la muerte, este año van a estar con nosotros y el día tres le vamos a hacer un reconocimiento al maestro Jorge Corletto, que bien merecido lo tiene. Saludos hasta Guatemala. Saludos hasta Guatemala maestro y que además no les falla Guatemala cada año. Así es, sí, es muy interesante todo esto, la verdad, sí, vale la pena. Yo creo que dicen por ahí que hay momentos de lanzar cohetes y ellos van a recoger, de recoger varas y yo creo que este es el momento de decirles a todos los que nos han ido apoyando a lo largo de sus 17 años, gracias, la verdad. Don Pedro, a lo largo de 17 años y en la edición está la número 17, está contento con todo el apoyo que se ha recibido por parte, pues de toda la gente que vivimos en el estado, o sea, ya me sé, prestadores de servicios, gobiernos municipales, porque la verdad es que yo no me imaginé todo el ruido que hacían hasta que lo vi. Y yo me acuerdo que venía Don Pedro, venía a ver o platicábamos, pasábamos una hora hablando y chido, ya se fueron a su tapete. El día que lo vi dije no, 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 o sea, esto está todo el mundo. Es un trabajo monumental. En Guanajuato, ¿no? Entonces yo pienso en la, tan solo nosotros ese día, este, dejamos el coche porque alguien de aquí dijo vamos a la presa y ahí lo dejamos. Sí, porque dije para ingresar al centro está muy difícil. Exacto, tan solo ese día recorrimos caminando la presa hasta la Plaza de la Paz, luego este, se nos antojó un en la tiendita una coca y un agua y luego de regreso nos quedamos a cenar después de que ya la muerte hizo lo suyo y luego así, bueno, ahí con ellos, conmigo, ¿no? Este, nos quedamos a cenar, después de cenar pedimos un Uber, o sea, hicimos derrama económica. Acá. Un, o sea, éramos tres personas. Los miles y miles y miles que llegan, tan solo ese día Guanajuato, pues deben de dejar una millonada. Me supongo que sí. ¿Ese sí, Proco, Don Pedro? Digamos que sí. ¿O cambio el tema? No, 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 la verdad es que mira, si es, si de alguna manera nosotros, a ver, quiero comentarte, son 18 años, en 18 años hemos pasado o hemos visto pasar tres gobernadores y seis presidentes municipales, unos con más apoyo, otros con menos apoyo, otros con nulo apoyo, pero nosotros aquí seguimos. A ver, lo que sucede es que cuando tú estás a expensas de que sea la autoridad la que te va a apoyar, entonces si no te apoya, viene la decepción. Y yo siempre he dicho, nunca esperes demasiado para que no te decepciones. Entonces, si a mí la autoridad me dice, tienes un peso, gracias, bienvenido el peso y adelante. Y cuando me dicen, tienes diez pesos, les digo, muchísimas gracias y bienvenido los diez pesos. Y cuando me dicen, no hay un solo centavo, muchas gracias, el evento de tomo se va a hacer, si me explico. O sea, ¿por qué? Porque tenemos todo el apoyo de la sociedad civil que está con nosotros, por un lado. Pero por otra cosa, Maricela, hay algo bien, bien, bien importante y que no debemos de perder de vista. El tapete de la muerte nunca nació como un producto turístico. A la Asociación Civil Manos Unidas de Guanajuato, no se le ocurrió el día que hablamos de crear el tapete de la muerte, es decir, hay, y dentro de unos años vamos a tener un montón de visitantes aquí y van a venir de todo el mundo y van a, no, no, y de esto vamos a vivir. No, no es cierto. O sea, nosotros decimos, a ver, hagamos unas ofrendas porque los jóvenes están perdiendo el interés por las ofrendas para nuestros muertos y vamos a involucrarles en una actividad diferente y etcétera, etcétera. Y vamos a crear este, esta parte mística, esta parte bonita de lo que es ofrendar una actividad para quienes nos han adelantado. Bueno, lo que nunca contemplamos era que los muchachos iban a hacer cada vez obras de más calidad. ¿Por qué? Porque por principio de cuentas, Guanajuato no tenía una vocación tapetera. Si estuviéramos hablando de nuestros amigos de la octava noche de Irán Gato, pues qué padre, porque ellos tienen 60 años de tradición tapetera. O sea, vamos, ya van sobre la tercera, cuarta generación haciendo tapetes. Entonces, nosotros no teníamos esa vocación en Guanajuato y se fue creando poco a poco. Entonces, a la hora que creamos todo esto que se va formando con los muchachos, pues es algo muy interesante. Y si hay un muchacho más, un equipo más que este año se suma, para nosotros es totalmente satisfactorio. Y el peso y los dos pesos son lo que la autoridad nos da. Bienvenida, bienvenida. El apoyo que nos dan los restauranteros, bienvenido. El apoyo que nos dan los hoteleros, bienvenido. O sea, todo suma aquí. Por eso lo hemos dicho siempre. Y cuando hacemos nuestras invitaciones, el tapete de la muerte no es de manos unidas de Guanajuato. No es de la presidencia. No es, no, el tapete de la muerte es de todos. Claro. Al final de cuentas. Sin duda. Y eso es lo que ha funcionado. Y eso es lo que lo ha mantenido año con año. Independientemente de los apoyos. Marco Mesa, ¿tienes mensajitos? Sí, mi tía Alma es de Chicago, les manda saludos y les desea mucho éxito en este evento. Tía Alma, tía Alma, saludos. Isaac Domínguez Luna. Saludos para don Pedro Ibero desde Cuapiáxtla, Cuapiáxtla, Tlaxcala. Nos vemos pronto. Eric Fabián, Medina Martínez. Saludos Vero y don Pedro Alfombristas. Jesús Medina, Bahía de Banderas Nayarit. Por ahí nos vemos este 2 de noviembre. Wow. Presentes todos mis Alfombristas. Muchas gracias. Que bueno. Tu mamá Marisela dice, saludos a todo el equipo, ojalá pudieran ver tanto arte. Dice, ojalá pudiera ver tanto arte, pero pues no me ayudan los pies. Ay, mamá. La llevamos cargada. Hay que llevarte. Con una silla o algo. A mí me gustaría mucho, fíjate. Ay, ese es un tema. ¿Cómo, por ejemplo, decías, las personas de movilidad reducida, y Guanajuato está muy complicado pasar por estos momentos, ¿no? Pero supongo que habrá forma, ¿no? El chiste es que se viva, es que en cada rincón de Guanajuato se vive la esencia, aunque no llegue hasta la Plaza de la Paz. Bueno, yo te diré que hace como dos años todavía que mi abuela vivía, la mamá de mi papá, la llena de la llevamos al menos a la zona del Jardín de la Unión, y pudo ver eso, en su silla de ruedas, y ahí el, y ella ya estaba contenta porque fue como el volver a ver el tapete. Cuando fue el tapete de la muerte virtual, la tuvimos arneando a serrín en nuestras oficinas, ahí en su silla de ruedas, y estaba ahí arneando a serrín, este, y en una, y al año siguiente la bajamos, y estuvo con su silla de ruedas en la zona del jardín, ahora en la zona de la Plaza Allende igual es más fácil también llegar con la silla de ruedas. A ver, en su lintero. Algún pedacito, sí. Muy bien. Señora, no se deje, que la lleven. Muy bien. Oigan, y el, y el, o sea, a las dos de la tarde ya están puestos todos los tapetes, ¿verdad? Para la gente que se organice y vaya, dos de la tarde, tres, más o menos. Sí, más o menos, esa es la idea, que a las dos de la tarde ya estén terminados. Nosotros como asociación, cuando iniciamos, a las dos de la tarde entregábamos todos los reconocimientos de uno por uno, pero claro, llegó un momento en el que eso ya no era posible. Entonces, nosotros nosotros más o menos como eso de las diez, once de la mañana, mi papá se arranca de un lado, perdón, licenciado Chacón, se arranca de un lado, tu servidora se arranca del otro y nos vamos recorriendo tapete por tapete para darles esos cinco, diez minutos a cada equipo en el que nos platican la historia detrás de cada uno de los tapetes, porque eso es algo bien importante, Marisela, y a veces se nos olvida. Cada equipo pone su propio dinero y sus propios recursos para hacer sus tapetes. Cada equipo tiene su propia inspiración y hace su propio diseño. Claro. Detrás de ese diseño hay una historia. Claro. Y hay historias de familiares fallecidos, de mascotas fallecidas, de artistas fallecidos. Del equipo de América, por ejemplo. Es que vimos unos tapetes del equipo América la otra vez que fuimos, ¿Sí? Sí. Cada quien. Sí. Este de de leyendas. Es más, una vez me acuerdo muchísimo de uno que eran un equipo de químicos farmacobiólogos. Ajá. Y su tapete era, no me hagas repetir el nombre porque no sé cómo se llama, pero es el proceso de eh muerte de las células. Entonces era como toda la célula como se va descomponiendo hasta claro, lo veías y decías, ¿Qué es esto, ¿No? Porque no era una Catrina, no era nada. Pero ya que te lo explico, claro, pues es que esto también es muerte y es la muerte celular representada en un tapete. Qué raro. Pero pues eso es justo y entonces en esos cinco o diez minutos del recorrido escuchamos a cada uno de los equipos y es cuando nosotros entendemos y además escuchamos sus peripecias. Ajá. Niños de comunidades que en su vida habían ido a la ciudad de Guanajuato, a su capital, y que ese día agarraron un autobús y entre todos llegaron a las siete de la mañana al centro, ¿No? Y entonces escuchar también eso dices, guau, algo debe estar haciendo bien. Claro. Que aquí está toda esta gente. Y luego la muerte pasa a las diez, ¿No? ¿A qué hora? Sí, antes de de esto termina, entregamos los reconocimientos y a las tres de la tarde, a ver, debemos recordar que el tapete de la muerte es todo un sincretismo que se da entre lo que es la cultura que teníamos nosotros en el aspecto de lo que es la muerte y la cultura o religión que se nos impone después de la conquista. Entonces ahí se da un sincretismo muy interesante y les comentaba y lo he dicho siempre, a ver, mientras que en la religión católica se nos dice que nosotros nos volveremos a encontrar con nuestros muertos cuando resucitemos, etcétera, en el juicio final, etcétera, etcétera. Nuestros antepasados a diferencia decían, no, tú no tienes que esperarte a morir, el año que entra ellos van a venir cuando termine la cosecha, que era más o menos también para estas fechas, en octubre, octubre, noviembre. Entonces se daba esta, esa relación de, vamos, nuestra muerte en nuestros antepasados, a diferencia de la cultura europea, la muerte es un tema que no se toca tanto, en cambio nosotros para nosotros tenía forma, tenía vida, tenía voz, tenía movimiento, la recibíamos. Entonces es muy interesante. Entonces ante este sincretismo que se da, nosotros hacemos un evento a las tres de la tarde en punto, que es de acuerdo a la religión católica, es cuando muere Cristo, a esa hora. Entonces nosotros hacemos una cantidad considerable de globos biodegradables, llenos con helio, se los regalamos a las personas que están ahí y entonces tú le entregas, le entregamos un plumón y ellos le ponen el nombre de su persona fallecida, de su familiar fallecido y se llama a repique de duelo en la basílica. Entonces cuando termina el último, la última campanada de esa repique a duelo, se sueltan los globos y se enuncia la ejaculatoria esta de este y descansen en paz. Entonces es eso, es muy bonito y es muy interesante porque realmente eso, sientes esa vibra de se va, sube el alma, por eso le llamamos el ascenso de las almas. Así, y eso es ahí. Ahí se marca un impas, digamoslo así, en el tapete y pues es cuando los invitamos a todos nuestros amigos que nos acompañan, pues a que bajen al túnel de tradición y en el túnel de tradición, que también organizan, ya vieron los tapetes terminados o pueden ir a ver todos los tapetes, bajar al túnel de tradición, ahí pueden comer, ahí pueden tomar una copa, etcétera, etcétera. Y a las 10 de la noche, bueno, no, miento, hay que estar mínimo a las 8 de la noche. Hay que estar mínimo a las 8 de la noche esperando el paso. A las 8 de la noche se suben y empiezan a apartar su lugar para la hora que pasa la muerte en esto que le llamamos nosotros, el retorno al Miquelán. Que ella es la que va pasando y deshace los tapetes, que es esta muestra de arte efímero, que ya no les están viendo fotografías ya, la verdad es que ni para qué contarles más. Yo creo que sí es una visita obligada, este momento donde pasa la muerte, deshace los tapetes, garbosa, grandota, imponente. Empoderada, diríamos ahora. Empoderada, donde uno la ve y la prefiere de lejos, ¿no? Este, hazte para allá. Y se ve como desaparece todo lo que se creó con tanto amor y con tanto gusto, pero que así es la vida, ¿no? Exactamente, así es la vida. Nos dicen, pero ¿cómo los destruye? Bueno, es que recuerden que por un lado es arte efímero y por el otro lo que estamos representando es eso, esa parte efímera de la vida, lo que fue belleza. Apenas un día antes o un instante antes, cuando llega la muerte, esto desaparece, todo se va. Y ojo, la parte que decía Marco y la parte que es tú, toda altiva, toda empoderada, toda segura de sí misma. ¿Pero? Pero llega a la puerta de la basílica y ahí la señora con todo su empoderamiento que traía, se inclina en la puerta de la basílica porque sabe que adentro está el único que logró vencerla. Exacto. Aquel que resucitó al tercer día, según las escrituras. Exacto. Es una tradición que no nos podemos perder. Yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros. Por ahí, si Dios nos lo permite, estaremos en el 2 de noviembre viendo los tapetes, esperando ese momento del regreso a mi clan. Y ahí dejarla ya, que se meta y nosotros regresar acá y estar agradecidos con ustedes por todo esto que están sembrando en cuestión de arte efímero y de arte en todo el estado de Guanajuato. Bueno, y este año tenemos invitado a la prepa militarizada de Irapuato, va a estar ahí haciendo su tapete para que también vayan y saluden a a sus a sus este vecinos. Muy bien. Y bueno, y ahora que mencionan el retorno al mi clan, también quiero mencionar rápidamente al maestro Carlos Rendón y a toda la compañía regional de danza que es Coreda, que son justo los que se encargan de ejecutar todo esto del retorno al mi clan. Este año ya ha dado la primicia. Si ustedes se han dado cuenta, la muerte se llama la muerte guanajuatense, esta figura que se está creando. La muerte guanajuatense ya en manos de Coreda, su primer representación venía vestida como las estudiantinas. La segunda venía celebrando los quince años del tapete y venía vestida como como de época inspirada en los bailes y en el vals de juventino rosas, también guanajuatense. El año pasado, si ustedes ven las imágenes, en su corona, en su penacho, como el quieran llamar, viene, todo está inspirada en la minería guanajuatense, tiene una lámpara de minero, una pala y un pico en su en su ajuar. Este año, la primicia que nos han dado es está inspirada en el viernes de Dolores. Es lo único que sabemos. Lo imaginamos. Así que vamos a ver cómo viene este año la muerte guanajuatense. Pues muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Gracias, don Pedro, que no pase otro año, por favor. Es cosa tuya. Ya sé. Estamos al pendiente, amigos. A invitar. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, don Pedro. Gracias, Vero. Gracias a ti, Marisela. Nos vemos pronto. Nos vemos prontito ahí en Guanajuato Capital. Vámonos a la pausa.